Para nosotros es un inmenso honor poder compartir con ustedes a través de tu programa y tu plataforma poder llegarle a tanta gente que se dan cita día a día con este prestigioso programa. También, nene, para mí es un orgullo, un placer que usted esté esta noche. Yo no sigo mucho los programas de aquí porque muchas veces no tengo tiempo. Pregunté que si usted había venido a algún programa y me dicen que es el primer programa que viene aquí en el Canal 10. En sus aspiraciones ahora. Así que yo también le doy las gracias a usted por estar presente aquí. Sí, sí, cómo no. Muchísimas gracias a ustedes. Nene, ¿cómo va su campaña al interno del pueblo de Inver? Ya que yo tenía entendido que con usted habían dos precandidatos del PLD. Ahora me sorprendo y me dicen que únicamente es nene. Que aparentemente usted llegó a negociaciones con el otro aspirante y usted está solo como candidato. Sí. Nosotros éramos dos aspirantes en el PLD. Luego de hacer los sondeos, hacer la consulta con todos los miembros y todo el pueblo, llegó la sensatez donde el otro aspirante dijo, bueno, pues yo entiendo que debes ser tú porque tú eres quien tiene los números. ¿Quién era el otro aspirante que usted tenía al frente? El profesor Amable López. Amable de la cabirma. Sí. Ah, pero es mi amigo. Buen candidato. Es presidente de la ADP. Sí, él es buen candidato. Ahora él es candidato a regidor. A regidor. Por supuesto que debe contar con el apoyo suyo. Sí, claro, claro. Como todos los demás también. Ahí tenemos a Ronilso Peña, Rosario. Tenemos a Doni de la Cruz, Papote. Y el profesor Amable. Amable también. Sí. Entonces, ¿cómo va la campaña suya en el municipio de Inver? Porque usted es como una cerveza que es muy famosa y que no va a mencionar su nombre. Sí, sí. Famosa y conocida. Quiere decir que usted lo único que tiene que hacer en Inver es visitar a la gente que usted sabe quiénes son porque todo el mundo en Inver, raras personas, no conozcan el nombre y el físico de Nene Ramírez. ¿Cómo está la campaña suya? Sí, mira, más que una campaña, estamos haciendo una consulta con todos los sectores, con toda la persona que de una manera u otra tenemos afines con ellos y ellos con nosotros también. Nos sentimos agradecidos de Dios primeramente y agradecidos de todo ese pueblo que cada día más me abren su puerta, sobre todo la puerta de su corazón y el sentimiento de cada persona de Inver. Nosotros nos sentimos de verdad muy agradecidos por todo eso. Entonces anda campo por campo, sección por sección, paraje por paraje. Comunidades por comunidades, paraje por paraje. Incluso en días pasados, bueno, no traje el material ahí, que estuvimos dándole respuesta a lo que las autoridades de momento de turno no le han dado. Por ejemplo, nosotros estuvimos arreglándole el camino, los caminos vecinales a la comunidad de Ranchito Los Peralta y Boca Cabía. Ahí, bueno, en otro programa pasamos las imágenes, están en Facebook y otra plataforma. Pero esa no es su tarea, esa tarea es de la alcaldesa María Elena Ramos, no suya, usted no es alcalde, usted es un precandidato, usted es un candidato que aspira a ser síndico, alcalde. Pero esas son prerrogativas de la alcaldesa que tiene los recursos económicos del ayuntamiento para trabajar en beneficio de esas comunidades que pertenecen al municipio de Inver. Boca de Cabía, usted mencionó ahí también a Ranchito Los Peralta. Régula del camino vecinal debe ser del síndico. ¿Por qué usted se involucra en eso? Sí, mira, nosotros le hemos dado la oportunidad a las autoridades que están de turno, incluyéndola a ellas, para que le den respuesta a todas esas comunidades. Y yo he dicho, qué bueno que ya estábamos ya en un torneo político donde ahora acuden a esas comunidades de manera olímpica, de manera graciosa, y le están dando cierto maquillaje a todo eso. ¿Por qué? Porque ya esperan como el pavo de Nochebuena, ya es hora de pasar la mano, de pasar, de crear percepciones. Y cada quien lo debe hacer a su manera, como entienda. Pero yo entiendo que permanentemente nosotros, de una gestión nuestra, debemos darle respuesta a toda esa comunidad y a todos los sectores, no solamente ahora en campaña. Nene, Marielena Ramos, alcaldesa de Inver, salió electa en la boleta del PLD, con muchos votos, muchos votos, por encima de Valentín Hernández, recuerdo, ¿no? 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 Sí, sí. Exacto. Entonces, Marielena Ramos se muda a el PRM. Ella es de la que le dicen tránsfugas, que eso es un despectivo. Y yo creo que no se le debe decir así a una persona que se cambia de partido. Bueno, pero le dicen tránsfugas. Se dice que lo que ella dejó de la sigla PLD fue un cascarón vacío. Entonces, si dejó un cascarón vacío, se llevó toda la gente, casi toda la gente para el PRM. ¿Cómo usted piensa ganar unas elecciones? Si Marielena Ramos le lleva la militancia, la dirigencia, se la llevó el PRM. ¿Cómo usted va a ganar? ¿Con qué? Eso es como decir un cangrejo sin patas. Miren, por lo general, por cultura de todos los políticos, he oído esas expresiones muchas veces en otros políticos. Por ejemplo, si no me mal recuerdo, y ustedes que tienen más memoria que yo, porque a lo mejor ustedes beben sucró, beben foco B12, para mejorar la memoria a la persona. Recuerda que hace poco lo mismo pasó con el presidente Leonel Fernández, que dijo lo mismo y los resultados fueron otros. Es decir, que de igual manera se repite la historia de la misma forma, quizás de otra manera, pero sí con el mismo blindaje de decirle a la gente, arrastre tanto. Mira, no se trata de llevarse a nadie, porque nadie se está llevando a nadie ahora mismo. La gente, ya nosotros para adquirir cualquier apoyo, tenemos que darle respuesta a la gente, tenemos que conquistarla, pero con proyectos, con propuestas, con realidades, no con percepciones. Eso no es así. Inver, Inver, no está así. Y de hecho, de hecho, yo a ustedes les aseguro que en un futuro corto de tiempo, vamos a suponer, además, yo me atrevo a decirte a ti, como dice Hipólito, que las encuestas son de quien las paga. Y yo me atrevo ahora mismo a comprometernos con ustedes y con los que nos están mirando, que dentro de dos meses, más o menos, si hacen una encuesta y yo estoy por debajo de quien dice que se llevó toda esa gente, yo me sumo a ellos. ¿Cómo? Que si en dos meses significa agosto, septiembre, si en septiembre hacen una encuesta y usted está por debajo de Marilena Ramos, usted se integra a la campaña de ella. Sí, claro. Yo soy una persona objetiva. Eso es demasiado, nene. Eso es demasiado, nene. Yo tengo en este proyecto alrededor de dos meses y pico, tres meses. Y en esos tres meses, ya nosotros andamos juntos bailando. Yo sé por qué te estoy diciendo, porque yo estoy consultando a la gente. Tenemos un proyecto, gracias a Dios, de consulta. Y no solamente en lo político, sino es también en el proyecto municipal, en el consejo municipal que nosotros estamos creando, estamos haciendo un levantamiento a la vez también de lo que va a ser la gestión de Nene Ramírez. Nene, ustedes tenían tres regidores en la sala capitular, tres regidores, comenzando por ese ladito. Dígame usted, ¿cuántos regidores tiene el PLD en la sala capitular hoy en día? Hoy en día. Bueno, ¿sabe que hay muchos generales que se van sin tropa? Simplemente los generales se van sin tropa, como también los jefes de los generales. Es muy fácil decirlo ahora mismo aquí. Tenemos tantos regidores, tenemos tantos votos, tenemos tanta gente del pueblo, la entidad civil, no se trata de eso. Yo a ustedes les aseguro, sin mentirle, por lo que me caracteriza, que es temor de Dios, que las cosas no están como en el marketing que le han querido poner. Las cosas no están como las pintan. Exacto. Pero ustedes no tienen regidores, ni uno solo. Chiquitas ya los llevo todos, los tres. Miren, el hablarse, a veces, nosotros como candidatos, el hablar de otros, en los medios de comunicación, a veces, sin uno querer, abre franja de inconformidades. ¿O heridas? Sí, heridas. Y yo a ustedes les puedo asegurar que todas esas personas que se fueron están sin tropa. Y de la manera que se van, a veces, muchas veces, como en estos momentos, son odiados donde se van y maldecidos donde llegan. ¿Cómo fue que no escuché bien? Usted lo dijo muy rápido, más lento. De la manera que se van, son odiados donde se van y maldecidos donde llegan. ¿Quiere decir que como quiera no sirve? Para que lo sepa. Ahora mismo yo les puedo decir a ustedes, lo que está pensando en Inver es algo excepcional, es algo atractivo para la persona que nos gusta incursionar en la política y queremos llegar. Miren, la manera más fácil de usted darse cuenta de una encuesta está en cada candidato por el afecto, por el recibimiento, por la acogencia que usted tenga como candidato ante la persona, ante los municipios y el pueblo. Nene, quiere decir que los tres regidores, Marilena Ramos, que son la cabeza del grupo que se fue del PLD al PRM. ¿Esos son generales sin tropas? Claro, claro, claro que sí. Nosotros, mira, el decirte esto aquí, a lo mejor, pongo mucha persona en, ¿cómo te diría?, en sentimiento y no me gusta herir sentimiento de nadie porque yo he dicho que de mis palabras tienen que salir todo lo que salga de mi boca es para edificar, para construir, nunca para destruir nada. Y en verdad, hay cosas que hay que decirles, porque ustedes me las están preguntando y el pueblo debe saberlas. Pero las mejores mediciones que hay y la mejor percepción que usted puede tener, ojalá usted se dé una vueltecita por Inver y usted se dará cuenta cómo es que está en la cosa. ¿Usted conoce a, cómo que le llaman, a la grandota del Cibao? No, yo no lo conozco a la grandota, yo no lo conozco a la chiquita del Cibao. ¿Y a la doña? Sí, también. Esa mujer le va a dar mucha agua de beber a la oposición del PRM allá en Inver. Miren, el autonominarse, el autoenartecerse, dice la palabra, cuando tú te enarteces serás humillado. Yo no puedo hablar de mí mismo en primera persona porque no es mi estilo y no lo hago. Pero, sin embargo, yo te puedo decir a ti que esos temas de, lógicamente, cada quien tiene que expresar de sí mismo lo que entienda. Pero, de verdad, que a mí no me luce ni me causa ningún tipo de efecto cuando yo escucho ese tipo de comentarios de grandote ni mucho menos. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente eso está en el marketing para crear la percepción. Las cosas no están así porque solamente la verdad la tiene, absoluta la tiene Dios. pero también las otras verdades están en el pueblo de Inver. Saludo, le envía a alguien a usted. Usted conoce a un señor que le llaman doctor García. Sí, claro, claro. Presidente del PLD allá. Sí, sí, un gran amigo y un gran compañero. Lo está observando usted. Tenga cuidado con lo que usted dice. No, no, está bien, está bien. Tenga cuidado con lo que usted dice. El doctor García es el que firma su solicitud ante la Junta Municipal para ser candidato. Sí, sí, tanto como lo demás también. Son compañeros valiosísimos que nos orgullece compartir con ellos y estar en un escenario día a día compartiendo un trabajo político y trabajo también, como le diría, comunitario. Nene, si Marilena Ramos se llevó el 70% de los miembros del PLD al PRM, si el PRM es el partido mayoritario, como lo sabemos todos, a nivel nacional, por ende entiendo que en el municipio de Inver, ¿cómo usted con un partido PLD que apenas le quedó un 30% piensa ganar las elecciones de Inver? Miren, de igual manera escuchaba la noticia ahorita, que usted mismo daba como primiza a alguna persona que se dan cita día a día con tu programa. Escuché decirte, yo también lo había leído en las redes, que el padrón del PRM estaba entre millones... 92 mil. 92 mil. Es decir que de igual manera parece que le están copiando a la persona que se fue del PLD. Le están copiando. O sea, no sé si fue por instrucciones de esa misma persona que le dije, basealo ahí, que eso como quiera pasa. Basealo es padrón. Sí, sí, eso es un padrón electoral. Es un vaciado. Es un vaciado también. Es un vaciado que se están haciendo y lo están implementando y ojalá no se convierta en una cultura. Ojalá no se convierta en una cultura porque nosotros entendemos que al pueblo, por más ingenuo que tú lo veas, por más sumiso, humilde, ya la gente despertó y la persona tiene mucho conocimiento y tiene mucha información y todo el mundo maneja redes. Hasta las personas que están detrás de la vaca, que son recuero, como le llaman aquí en el campo, lo llamamos nosotros los campesinos. Todos tenemos informaciones ya de momento. No informaciones antiguas. Trasnochadas. No, trasnochadas. No, no. Todo el mundo tiene información al instante. Porque las personas ya estábamos en la era digital. Lo análogo se quedó atrás. Ok, pero usted no me ha dado respuesta a la pregunta. Usted se me fue por la tangente. Yo le pregunté que si con un 70 que se llevó María Elena Ramos de los miembros del PLD y con el PRM, partido mayoritario, en Inver, en el país, ¿cómo usted piensa ganar? Si apenas le queda un 30%, ¿dónde está la gente para que Nene Ramírez y el PLD ganen? Ok, entonces te voy a contestar más directo porque yo te dije a ti ahorita que simplemente, de igual manera como escuché, que tiene un 3 millones y pico, ese mismo 70% fue que se llevaron. Ese mismo 70% fue que se llevaron porque solamente, mira, hay una quimera, hay una ilusión, hay donde tú te conviertes en mitómano cuando tú te crees tu mismo cuento. Y eso es lo que está pasando, quizá en ese sentido. Quienes quieran escuchar, quienes quieran entender y quienes quieran creerse su cuento, que se lo sigan creyendo. Ahora bien, hay una realidad de todo el pueblo. Porque si usted va al pueblo, usted sabe que no existe ningún 70% de ningún partido que pueda irse con nadie. Incluso, incluso, por más querido que sea una persona, nunca, nunca puede alcanzar a llevarse un 70% de nada. Y mucho menos de una institución como el PLD. ¿Se han devuelto, que usted sepa, eh? ¿Se han devuelto algunas personas de esas que al principio se juramentaron con Marielena Ramos o siguen firme con el proyecto de ella en el PRM? ¿O se han devuelto algunas personas del PLD? Bueno, para serte honesto, yo no le he dado seguimiento a eso. Pero, por lo que yo vi, de las personas que se juramentaron, no pueden devolverse mucho porque no fue en tanto tampoco. Porque sí, la actividad que todos saben, fue una actividad a nivel nacional, provincial. Que para llenar el espacio y crear percepciones, incluso no pudieron ni siquiera decidir quién era el que se iba a juramentar. Cuando usted va a juramentar a alguien, usted dice, levante la mano a los que vienen conmigo en este equipo, este y este. Y no se pudo hacer eso. O sea que todo fue una quimera, todo fue una ilusión. Eso es una situación donde a mí no me llama la atención ni siquiera mencionar nada de eso. Porque no tuvo ni tiene el efecto que supuestamente quisieron crear. Con dar número, con decir que me llevo tanto que esto que lo otro. Cuando todo el mundo sabe, y el pueblo de Inver sabe, que esa no es la realidad. Pero sin embargo, Nene, Marilena Ramos, y excúseme que la mencione tanto, porque viene del PLD. Marilena Ramos, en este momento, en el municipio de Inver, es más jefa en el PRM, en el gobierno, que los mismos PRMistas. Quiere decir que el gobierno le ha dado un gran apoyo por su fortaleza en el municipio que ella tiene ante el pueblo. Porque hasta por encima del PRM la han colocado en este momento, de la máxima dirigente del PRM ya. Mira, no quisiera ofender a los dirigentes del PRM, porque son la mayoría mis amigos y personas que yo le tengo tanto afecto a todos, y cariño, de real, de verdad. Mira lo que sucede. Hay personas a veces que tú lo invitas a tu casa, y cuando se sienten que llegan a la puerta de tu casa, se creen dueños. Eso es simplemente lo que ha pasado, y a veces no te dejan a ti tu espacio. Usted me podría como desglosar un poco más lento y más detallado, porque como que yo no entiendo bien, que yo llevo a Mohamed a mi casa, y que ya Mohamed se cree dueño de la casa. Explíqueme bien, referente a lo que es chiquita, a la dirigente del PRM y todo eso. No entendí bien. Explíquelo más llano, para yo entender. Ok, antes decían, no lleve un guardia a tu casa, porque después se va solo. Eso mismo está pasando en el PRM, porque quienes le han enseñado el camino, a la persona que tú mentaste, ya se están yendo solos. A mí me lo informan, porque yo tengo todos mis amigos ahí. Se están yendo solos, sin los dirigentes. Ay, no. Sí, sí, sin los dirigentes. Por décadas, sin los dirigentes que son reconocidos. Sin Francisco. No, no, es que a veces... Sin Yuyo. Se han juntado, a veces se juntan, pero en... Se juntan por allá, pero cada quien por su lado. Ok, ya yo entendí, ahora sí entendí. Quiere decir que chiquita, se va al Palacio Nacional, se baja a los ministerios, se va a diferentes instituciones del Estado, sola, sin la dirigencia del PRM. Eso es lo que usted, que ya has dicho. Sí, además de eso, usted tiene que ver nada más... No, pero el chiquito no es fácil. ¿Se le pasó a ello? En las inauguraciones, en las inauguraciones que deben estar todas las autoridades de ese partido, a veces usted la ve nada más a esa persona, con la persona de ella, con el equipo de ella. Con el equipo de ella. ¿Y el PRM dónde está? No le sé decir. Tendría que... Abajo de la cama se quedó. Tendría que preguntarle... Mira, yo por cierta prudencia y por cierto respeto a tantas personas que yo quiero y de verdad y amo de ese partido. No me atrevo a decir tantas cosas que a lo mejor ustedes son de conocimiento de ustedes. Mira, ahora mismo está pasando algo en el PRM donde hay personas a veces que llegan de una manera aplastante a tu casa y de una manera que tú quieres como robarte el show y luego quienes están ahí, quienes son los dueños no la asimilan. Eso es lo que está pasando que a veces tú entiendes que por ser tú porque Simón Peña llega y es Simón Peña... Es el pato real. Es el pato real. Es Simón Peña. El pavo real ahí. El pavo real. Es Simón Peña y yo tengo que aceptar todas tus comodidades y todas tus situaciones que tú me traigas. pero ya la gente... ¿Usted cree que la dirigencia del PRM, usted que viene de allá del PRM, PRD, ¿usted cree que no se siente muy cómoda con Chiquita en este momento? ¿Usted cree que no se siente incómodo? ¿Usted que lo visita porque de seguro que usted lo está visitando a veces lo conquistas a ellos? Mira, no sé en verdad la dirigencia. Lo que sí te sé decir es de la base y la base no está con ella. Yo te lo puedo asegurar. La base no está con ella porque día a día yo consulto y un dato para que ustedes lo sepan y también lo sepa ella. Yo consulto sin importar el partido que sea sin importarme su clero religioso que tenga la persona yo la estoy consultando sectores por sectores comunidades y comunidades y gracias a Dios sin importar nada de lo que he mencionado hasta ahora hasta ahora me han recibido con las puertas abiertas y me han me han demostrado me han demostrado que sí me van a apoyar y yo espero en Dios también que así sea para que nosotros poder desde una gestión municipal darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Terminando con Marilena Ramos que este programa aparentemente va a ser de ella esta noche una última pregunta última pregunta ¿Usted considera usted como político como ser humano como PLDista ¿Usted considera que lo que Marilena Ramos hizo con el PLD fue como un acto de mal agradecimiento que no le agradeció que ella le dien todos los recursos económicos que Momi la apoyó que la apoyó Danilo Medina que la apoyó el PLD completo con recursos para ser alcaldesa y que a última hora ella venga y deje el PLD ¿Usted cree que eso fue de una persona de mal agradecida? Mira en torno a eso dicen que la gratitud viene del corazón y nosotros entendemos que en su momento por sus hechos por sus actos te juzgarán en su momento es el pueblo quien va a decirle a ella o a quien sea de la manera más sencilla que es la expresión del voto usted verá cuando vengan a la urna llena de otros votos que no sean lo de ella porque la gente se van a expresar es en la urna Ok la pregunta mía ¿Usted cree que ella fue mal agradecida con todo el apoyo que le dio el PLD y se le fue el PRM? Esa es la pregunta Yo entiendo que ella es libre de hacer lo que ella entienda ella es No, no se me la pregunta que yo pregunto que si usted entiende que con todo el apoyo que le dio el PLD a ella para que sea alcaldesa y se va es mal agradecida ¿Eso fue? Bueno pues yo entiendo que sí Y no solamente mal agradecida sino es que hay personas a veces que se olvidan de sus raíces de quienes le ayudaron a hacer lo que son A escalar y todo eso Lógico que sí Claro porque todos nosotros prácticamente hicimos nuestro mejor esfuerzo en su momento dado y por ese 65% que ella sacó está ahí hoy por el trabajo de todos entonces prácticamente ella se fue con el trabajo de todos nosotros porque si si tú te das cuenta ningún candidato puede pretender ni puede creerse que todas las personas que votaron en ese sentido fue por ella porque o por él o por él ¿Por qué? Porque todos todos pusimos nuestro granito de arena ella cobró sola para que lo sepa Nene nos quedan como apenas cinco minutos hay una pregunta inter ¿Cómo? Ah, de que tres minutos dicen pero eran 35 ahora me dicen que son 30 ustedes son como al revés ¿Cómo son ustedes? ¿Al revés o derecho? Nene se ha dicho mucho tiempo que usted tiene una situación o tuvo una situación judicial por unas acusaciones que le hicieron en aquella ocasión hace varios años con el asunto del narcotráfico Nene Ramírez está limpio Nene Ramírez podría ser inscrito en el PLD en la Junta Central Electoral y nadie lo va a rechazar Sí, claro Mira a veces hay una circunstancia en la vida que te da como dice la palabra que de igual de igual manera del tamaño de la de la de la de la situación o el tamaño de de la prueba que tú pases también será de igual tamaño y propósito de Dios nadie te sento nadie en esta vida te sento de cualquier situación de poder de caer en cualquier problema eh hoy o mañana ayer fui yo pero también le digo a ustedes que ante la Junta y sobre todo ante Dios yo no tengo nada por qué bajar la cabeza ni mucho menos ¿Ni tiene nada pendiente con la justicia? No, no, yo no tengo nada es todo lo contrario ahí ojalá hubiese tiempo que eh quienes me fueron a visitar eh en ese momento de turno era Alejandro Aguirre y me preguntó el nene ¿con qué te puedo ayudar? y yo le dije ¿tú sabes qué? yo le dije con que me vea un juez que los jueces me vean a mí porque los jueces y ellos reenviaban 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 cuestiones de tecnicismo del momento para crear una una quizá una extensión de una pena por adelantada pero desde que me vieron los jueces incluso yo le dije en un momento que los jueces me vieron la única vez que yo pude hablar fue cuando me liberaron yo le dije miren y le estoy diciendo eso a ustedes y ante Dios y si no de ser así que Dios me lo tome en cuenta y yo prefiero de mi familia de mi familia no encontrarle en mi casa o yo mismo quedarme si estaba involucrado en eso si estoy en cosa miren yo cuando me paré ante el juez ante los jueces le dije yo sé que ustedes tienen el criterio ustedes tienen siempre un motivo de ver a uno como culpable simplemente sin conocer solamente por lo que digan los papeles porque a ti te pueden imponer cualquier papel pero yo no quiero que ustedes me ayuden yo no quiero que ustedes me beneficien yo lo que quiero es que si yo soy culpable me pongan a pagar por ellos y si soy inocente me manden para mi casa porque yo es lo único que espero de ustedes que hagan lo justo lo correcto y lo imparcial porque ustedes tienen así mismo le dije como ahora ustedes tienen la autoridad la soberanía de hacerlo y todo esto se miraron entonces al final que deciden los jueces en ese momento libertad por y simple se liberaron ellos me dijeron que eso ese caso ellos se reservaron el fallo y después sale como salió limpio no salió condenado no salió con multa con nada no al principio yo salí por vía de una cambio de medida y después al final entonces se extinguió el caso se extinguió el caso quiere decir que usted no tiene nada pendiente con la justicia no 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 jamás usted está libre y puede ser inscrito como candidato y todo eso no porque yo no voy a perder señores solamente una gente ilusa una gente que no tengan un dos dedos de frente puede estar aspirando ahora mismo si tuviese un problema si tuviera una situación donde te van a objetar mañana y te van a quitar de ahí para qué voy a estar entonces gastando mi tiempo y gastando el tiempo haciendo de pedir tiempo a otros nene despídase de los amigos de televidentes especialmente de Inver si a los compañeros y compañeras y a todo el pueblo de Inver le damos gracias siempre por todos los aportes que que nene nene ramírez recibe el afecto el cariño y solamente le puedo decir que aguanten que falta poco muchísimas gracias señor nene ramírez precandidato no preno simón candidato alcalde pld municipio de Inver buena entrevista buena entrevista la vamos a repetir en youtube para que la buscan así que nos vemos este lunes a las 9 de la noche reiteradas las gracias a nene ramírez en esta hora y media te hemos mantenido informado será hasta una próxima entrega somos el poder del 10 gracias por su atención a las 9 de la noche